Mi mamá me llevó a un psiquiatra y el psiquiatra me diagnosticó una patología mental leve que se llama arborización. ¿Qué es la arborización? La arborización corresponde a un símil, ¿no? Pues resulta que yo no puedo hablar como por el tronco del árbol, sino que yo me voy por las ramas. Entonces termino hablando de todo y a la vez de un coño. Es como una vaina loca. Entonces, esto se los digo porque me desvié un poco del tema y quería retomar, porque bueno, cuando era niño era un niño gordo. Y cuando, no fíjate esto. Pero bueno, tengo la vaina, ¿qué quieres que le diga? Y disléxico y un poco huevona. A mi mamá le dijeron, este carajito no se va a poder graduar, un psicólogo. Está jodido el coco. Y me gradué y hago la vaina igual. Este... Para embolanades. Este... Bueno, el... ¿Dónde era que estaba? Coño, vale, se me olvidó. Pero está... Ajá, exacto. Cuando uno es un niño y uno es gordo... Coño, es muy complicado porque es difícil de repente para hacer algún deporte o para besar a una niña. Y además que a mi mamá en verdad le prestaba muchísima atención al aspecto físico y para ella era prácticamente una maldición tener un hijo gordo. Mi mamá era como que... Hola hijo, Dios te bendiga, maldito seas mil veces. Y uno... Barrigón. Entonces mi mamá me llevaba a los nutricionistas, me mandaba una dietica, tal, no sé qué. Me hacía prometerle, ay prométeme que no te vas a comer esto, te vas a poner flaquito, te vas a poner bello porque tú tienes la cara bella, el cuerpo sí. No... Yo me creía que era un príncipe de cuerpo malo, yo dije... Toda mi vida... Esa es la historia de mi vida, yo siempre digo, bueno... Total, yo tengo la cara es bella. Coño, las mamás sí joden la vaina, ¿no? Las mamás lo marcan a uno. Y entonces mi mamá me dice, prométeme que no te vas a comer nada. No, te lo prometo mamacita. Bello, flaquito, sí, sí, sí. Entonces mi papá se metió a bañar y yo le agarraba la cartera, le sacaba un billete de 50 bolívares, que en esa época tú podías comprar un Fiat 1 con ese billete. Y se lo daba el gallego de la cantina y le decía, dame toda esta vaina en donas que voy a acabar los trapos. Y me daba como, no jodas, 16 donas, me las comía todas, llegaba a la casa, mi mamá, ¿quieres almorzar? Me dijo, no mamá, no tengo hambre, te vas a poner flaquito bello. Entonces claro, el niño nunca rebajó porque huevo y pan de Juanita, más donas, ¿quién? Pero claro, mi mamá no sabía, entonces mi mamá comenzó a pensar que yo tenía un problema en la tiroides, porque esa es la otra nueva. Ahorita no hay nadie, fíjate qué cosa, la coma ha cambiado todo, ahorita no hay nadie gordo porque como, ahorita todo el que está gordo tiene un problema en la tiroides. Yo tengo una tía gordita, ay no que sé, me fui para el médico, no jodas, se me jodió esta huevona aquí, tengo esta verga aquí jodida, una verga aquí. Y yo le digo, no tienes esa verga aquí jodida tía, lo que tiene un pan de jamón que te caja de comer en la barriga. ¿Qué es eso? Igual pasa, tú ves de repente a los papás que trabajan durísimo para que sus hijos tengan una educación digna, y entonces después lo ves llorando en una esquina de la oficina, coño, que me llamaron del colegio, que el hijo mío raspó todas las materias, pero resulta que tiene la enfermedad esta, el DDA, que los psicólogos, entonces ahora, que el niño no se concentra, que hay que dar una pastilla, que el niño no puede, que el niño no se encuentra, que el niño no sabe quién es él, que el niño... Coño, huevón, yo no soy, yo tengo 34 años, esto fue hace poco, en mi época no había ni DDA, ni pastilla, ni psicólogo, ni un coño. El que iba para psicólogo, o era marico, o era loco. Eso que no me centro, que uno te centra aquí a cuatro coñazos y le dije, ¿qué es eso? Que no había opción para nada de esa huevón, nada. No había opción, porque cuando tú le das la opción al niño, para que el niño decida unas vainas que no está preparado para decidir, el niño decide locura. Ay, no me aguanto hoy, porque tengo, me hace falta un químico. Sí, o sea, huevón, chico. Cachetada, extiende la cama y anda a estudiar biología, huevón, note. Así era en mi casa y ya está, no pasaba nada, y aquí estoy yo, no, ahora no, ahora está, está, está. En mi casa, nunca me pegaron, ¿no? Mi papá nunca me pegó, mi mamá parecía un futbolista italiano. Mi mamá se me paraba al lado y era pesada, pellizquito, patadita. O sea, estábamos así, mi mamá, ¿y qué? Y la persona hablando enfrente, la persona, ¿y qué? Bueno, les voy a servir un café. Te dice, coño, pana. Es que por eso se mueren, porque es que... Pero bueno, una vez, imagínate, raspé cuatro materias, ¿no? Y llego a la casa. Mi papá nunca en su vida me había pegado, tal, y bueno, raspé cuatro materias y llegué y primero le dije a mi mamá, mira mamá, raspé cuatro materias. Y mi mamá me dijo, me fascina. Me voy a tomar un value. Y tú te vas a entender solo con tu papá, buena suerte. Yo dije, mierda, no. Y mi papá llegó y se sirvió ahí unas arepas. Y yo, eh, papá, ay, no. Te toca hablar. No, porque tuve un buen problemita, pero esto está... Y le mostré la boleta, entonces mi papá... ¿Qué es esto? ¿Cómo que raspaste cuatro materias? ¿Tú eres el hijo de quién? ¿De un huevón? Entonces yo, no, no, no. ¿Pero por qué raspaste esto? No, porque... Y de repente... Pero es que yo no puedo creer, tu único deber es esto. Y se empieza a quitar la correa. Y claro, a mí nunca me habían pegado. Y yo digo, esto está pasando. Esto es hoy. Es como la primera vez que alguien pare, la primera vez que alguien tiene un orgasmo. O sea, hoy me van a cueriar. Y yo me puse flojito, así como cuando la gente se va a caer. Pues uno va... Ya va medio llorando, adelante. Y de repente me ha puesto la correa que mi papá. Aquí. Y me dice, ¿a qué huele esto? Claro, yo no entiendo. O sea, yo decía, ¿pero qué le digo? Y que huele a ti, papá. O sea... Esto es claro. Cuando mi papá ve que yo no estoy entendiendo, su... Bueno, su enseñanza fue bien rara, porque fue como medio gay paterna. Entonces... Entonces me dice, esto huele a pela, huevón. Y yo de bola. Uno bajo presión, uno aprende. Y dice, no, 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 apela. No hay ningún problema. Porque fíjate que quince días después, fuimos unos quince años en una finca de la hija de un amigo de él. Y yo veo un gallinero que está lejos, y yo como estaba medio castigado, yo dije, joder, ya lejos para ese monte a ver las gallinas. Y bueno. Entonces me fui a ver las gallinas así. Y veo un palo, y se puso una gallina. Y la gallina... Mi papá me dijo desde lejos, me hizo así... Y yo le dije, no jodas. Pela, huevón. Yo... Ya había un lío. Yo dije, coño... Y volteé y si eras tú. Mira... Mira, no les voy a contar más nada de mi adolescencia. Todo lo que les quiero terminar de contar de mi adolescencia, lo voy a hacer a través de una canción que la voy a cantar ya. Ya. Yo era muy gordo de niño Y me encantaba comer. Yo era el niño más gordo. Y me encantaba comer. Y mi madre me negaba. El derecho de ser gordo. ¡Ah! 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 El derecho de ser gordo. Es un derecho que llevo al nacer. Yo así soy gordo. ¿Qué voy a hacer? Y por eso mis hijos dirán. Mi papá es un gordo. Gordo. Gordo, negro y gordo. ¡Ah!